Saludos y regresando a Joyas de Videojuegos, en esta ocasión un juego de Xbox original, del primer Xbox, Blade II. Regresamos a la letra B, aunque no le guste Guadalupe Leija, pero aprovechando que ahora no está Guadalupe Leija, pues seguimos y regresamos a la letra B. Seguimos avanzando, sí, con toda la revisión a cada uno de los juegos de la colección, pero pues llegó este y obviamente la letra B ya la pasamos hace tiempo, pero regresamos para que no se me vaya a confundir. Blade II basado, bueno no, no está basado y esa es la parte importante que hay que decir, inspirado en la película del mismo nombre, dirigida de hecho por Guillermo del Toro allá en 2002. La película, si no me equivoco, sale por febrero, marzo y este videojuego sale en septiembre. Creo que coincide con la parte de la cuestión de mandar la película ya a DVD, a home video, pues, y pues quisieron aprovechar ese boot. Bueno, el juego no está basado en la película, está inspirado, sí hay algunas cosas que se tocan ahí, pero no está directamente llevado de la película a este videojuego, publicado tanto para PlayStation 2 como en esta versión que es la de Xbox. Un juego que, por cierto, en la versión de Xbox es un poco raro, tiene una rareza de más del 60%, pero no es un juego caro, no es un juego buscado. Publicado por Activision, desarrollado por Mewky Food Production, que la verdad es un juego bastante normal para la época, un juego en tercera persona, medio beat'em up, medio hack'n'slash, medio shooter. No es una joya, la verdad, pero pues aquí está, llegó en un lote que compré de Xbox, que recordarán que hace poco lo pusimos acá en el canal. Y pues ahí está, es parte de la colección y habría que mencionarlo. Es un juego que está incompleto, solamente tiene el disco, no hay instructivo, la caja está muy lastimada, bueno, la portada está muy lastimada, y de hecho falla. O sea, sí se puede jugar, pero sí tarda mucho los tiempos de carga, a veces se traba, a veces quiere, igual una pulida va a ser suficiente para que esté funcionando correctamente, si no, pues bueno, se quedará como una parte de la colección, pero con el asterisco de que cuando quiere jala y cuando no, no jala, y eso es como muy triste para un videojuego. Pero bueno, me costó nada, me costó 30, 35, póngale 40 pesos, porque venía en el lote ni me iba a decirle, ah, déme todos menos ese. No, pues no, obviamente lo iba a aceptar. Ya les dije la rareza que tiene este juego, yo no lo jugué en su tiempo, lo acabo de jugar hace poco que me puse a revisar estos juegos y vi que entre las cosas que estaban mal, pues que fallaba. Y bueno, el juego tiene, no lo he acabado, no lo he jugado lo suficiente, pero pues sí lo he jugado, me puse a jugarlo y descubrí el juego. En cuanto a precios, está en 6 dólares en formato Luz, el juego completo, que no sería este caso, está aproximadamente en 12 dólares. Yo creo que así, sin el manual, pues viene costando unos 7, 8 dólares. Póngale 8 para cerrarlo en algún número. Y el juego nuevo está en 28 dólares. ¿Es nuevo? Pues si es que lo encuentran, ¿verdad? Sería relativamente fácil de encontrar el manual. Según Price Charting anda en 3 dólares, entonces yo creo que sí podría encontrar el manual, pero tampoco es que me voy a dedicar a buscarlo. Hay un juego graduado que está aquí puesto en Price Charting en 65 dólares, pero es algo prescindible. No es un gran juego, vuelvo a insistir en eso, a pesar de que es muy buscado. Ahora, yo me puse a buscarlo en Mercado Libre y resulta que no lo encontré en esta versión, solamente la versión de PlayStation 2, lo cual, pues sí, vuelvo a decir, me parece raro en Rarity Guide. O sea, me parece como un juego raro, 60% de rareza, recordando que el 100% será lo más raro. Entonces, sí es un juego extraño en este formato. E insisto, cuando lo busqué en Mercado Libre, me aparecieron solamente las versiones de PlayStation 2, entre los 300 y 400 pesos aproximadamente. No lo voy a recomendar, porque no es un juego que creo que pueda recomendar, porque, pues, no es un juego que yo haya jugado mucho y, aparte, lo poco que jugué, pues, tampoco es que me haya gustado. Entonces, aquí lo voy a dejar, lo vamos a poner como dentro de los videojuegos que tengo, pero hasta ahí, no voy a hablar más, ni bien ni mal del juego, no merece que hable mal de él, pero a mí no me gustó lo poquito que jugué, pero a lo mejor sí es un buen juego, pero me falta jugarlo más. Pero bueno, hasta aquí este video. Muchísimas gracias por haberlo visto. Seguimos avanzando con la letra B. En este caso, bueno, regresamos. Seguimos, estábamos en la letra D y regresamos a unos cuantos videos para retomar algunos juegos de letras anteriores. Creo que por lo pronto seguiremos avanzando con la letra D. Muchísimas gracias por haber visto este video. Blade II, Blade II, Blade II, no sé cómo gusten llamarle, de Inspirado en la película del mismo nombre. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos escuchamos en el próximo y adiós.